Siento que hemos demostrado que estamos preparados para dar la noble batalla que nos impone la política y que hemos sabido construir. Y eso no significa de ninguna manera que esté todo bien o que esté todo hecho. Claramente, claramente tenemos definida la agenda de lo que falta en la ciudad de Paraná. Y es larga, pero no es una agenda dormida, es una agenda de trabajo diaria que se habilita con cada obra, con cada acción, con cada respuesta. Por eso no miramos para otro lado. En fin de cuentas, a mí me resulta difícil personalizar, pero en este caso vale, y yo quiero decirles que no soy de los que se hacen o se hacen las distraídas. Acepto plenamente los desafíos que nos traslada esta comunidad. Qué respeto y qué conozco y qué quiero, tanto desde las diferencias como desde las coincidencias. Acepto plenamente los desafíos que nos traslada esta comunidad.